Bueno, yo creo que un balance bastante positivo porque hemos jugado contra un equipo que se había clasificado a una competición europea y creo que le hemos plantado cara, en muchos minutos le hemos jugado de tú a tú, les costaba mucho sacar el balón y bueno, al final nos ha hablado un gol nada más empezar que para mí no era fuera de juego. Bueno, al final es pretemporada y estamos para eso, para fallar, para acertar, así que eso no pasa nada. Bien, la verdad, yo personalmente bien, yo he visto al equipo bien físicamente, así que muy bien, muy contentos. Y eso pasa siempre, al final lo que nos gusta es competir y bueno, la verdad es que muy contento. Contento, en menas que hicimos muy buenas sesiones y ahora en Piramide la verdad es que las instalaciones son espectaculares y las estamos aprovechando a tope. Bien, contento, creo que los minutos han sido buenos, estoy agradecido al míster que me los haya dado, al final era mi debut y bueno, encima había metido gol, pero bueno, una lástima que me lo hayan anulado, creo que no era fuera de juego, pero bueno. Gracias. 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 Gracias.